Tú me partiste el corazón En este canal muy poco recomendamos celulares de gama baja puesto que son técnicamente una mala inversión sin embargo muchas personas tienen un presupuesto muy corto en este caso decidí incluir en este top el Redmi 10C un equipo de gama de entrada de Xiaomi de lo más barato y que creo que es el mejor en su rango de precio destaca por su potencia y su batería claramente dejando de lado tecnologías AMOLED y resoluciones full HD plus en este caso optó por IPS y una resolución HD plus otro aspecto que digamos no estará a la altura sin embargo por lo que se paga está más que bien son sus cámaras en su parte trasera extrae dos sensores el sensor principales de 50 megapíxeles que nos va a brindar fotos con un nivel bueno de detalles no va a ser la gran cosa eso sí cuando sólo hay luz en la noche tal vez pueda ser mejorable pero como les digo es un dispositivo muy barato como les dije al principio destaca en cuanto a potencia gracias a su Snapdragon 680 procesador de gama media que incluso lo tenemos en el Redmi Note 11 que supone una gama más superior a esta así que por rendimiento estará más que bien para juegos de exigencia media cracks por otro lado estará acompañado por 3 y 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno en cuanto al apartado de la autonomía viene equipado con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 vatios así que si nos va a rendir mucho hasta el final del día cracks este dispositivo lo podemos conseguir desde 550 mil pesos colombianos que es la versión de 3 y 64 GB pero les recomiendo más en la versión de 4 y 64 que por 50 mil pesos más está más que bien estos dólares serían unos 122 dólares por 680 mil pesos colombianos es decir unos 140 dólares creo que no existen más opciones con buenas especificaciones como este tecnocamun 18p aunque no es una marca muy popular y que hace poco llegó a este lado del charco si que está haciendo las cosas bien trayendo equipos con buenas características a precios bastante buenos y sobre todo muy asequibles pero para que sepas de lo que te estoy hablando déjame contarte algunas de sus características más importantes este dispositivo trae un panel IPS LCD con resolución full hd plus así que ya es un panel completamente de gama media sin embargo a esto también se le suma una alta tasa de refresco que llega hasta los 120 hercios lo que le dará un impulso tremendo a este panel por otro lado su apartado fotográfico no es que sea la mejor puede darnos fotografía con un nivel de detalle aceptable por cierto trae un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.6 le sigue un teledjetivo de 13 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles lastimosamente no trae un gran angular pero bueno es lo que hay eso sí se compensa con un rendimiento de gama media con su procesador media tech concretamente el Helio G90 un procesador para juegos con gráficos no tan exigente pero que nos puede brindar una experiencia más que aceptable eso sí en lo que sí cumple y bastante es en la autonomía gracias a una batería de 5000 mAh que ya es lo más estándar hoy en día con carga rápida de 33W como ven en su celular con buenas especificaciones y además con un precio de 140 dólares sin duda que vale mucho la pena subiendo mucho más el presupuesto llegando hasta los 950 mil pesos colombianos es decir unos 195 dólares lo hacen una opción más infalible y es el Redmi Note 10 Pro un gama media premium del año pasado el cual gracias a la salida de sus nuevas generaciones pues ha caído más de precio y ahora en lo que es el Black Friday aún más cayó su precio haciéndolo un celular prácticamente sin competencia en este rango estamos hablando de uno de los celulares más completos este dispositivo tiene una muy buena pantalla un buen rendimiento cámaras bastante buenas y una batería ya de lo estándar hoy en día un poquito más pero entonces déjame recordarte su característica para que te hagas una idea de lo que te puedo ofrecer por un precio así bastante asequible su panel es AMOLED con resolución Full HD Plus además de una tasa de refresco de 120 Hz lo que lo hace un panel muy completo a esto se le suma una frecuencia táctil de 240 Hz esto va a disminuir mucho más la latencia cada que jugamos o hacemos scroll en cualquier página que estemos ya sea en redes sociales y demás respecto a sus cámaras trae una configuración cuádruple de cámaras el sensor principal es de 108 megapíxeles un sensor con muchísima resolución que nos va a brindar un nivel bueno de detalle en condiciones de mucha luz y que en la noche también se va a poder comportar de una manera muy buena y va a poder captar la mayor cantidad de luz a esto también le sumamos un modo noche con que podremos sacar fotos con mucho menos ruido por cierto al contar con un procesador de Qualcomm es posible agregarle la G-CAN lo cual va a mejorar notablemente sus cámaras y le podrá sacar en máximo esos 108 megapíxeles por otro lado se le suma un gran angular de 8 megapíxeles que bueno en la noche va a ser un desastre pero se agradece por lo menos sacar fotos más amplias en el día para las redes sociales cracks y los otros dos sensores son los de marketing y que no sirven para un carajo que son profundidad y macro de 2 y 5 megapíxeles respectivamente para cerrar con sus características más importantes su batería es de 5020 miliamperios con carga rápida de 33 vatios así que como les dije al principio es un celular muy completo que lo recomiendo demasiado cracks continuando el top te voy a recomendar dos teléfonos con una gran relación calidad precio continuando con el top te voy a recomendar dos teléfonos con una gran relación calidad precio como lo son el moto g100 y el poco x3 gt estos dispositivos poseen prácticamente las mismas características y ambos están un precio entre los 235 a 237 dólares respectivamente ambos tienen panel ips lsd con resolución full hd plus y una tasa de refresco de 120 hercios además con procesadores potentes que sobre el papel no se sacan diferencias abismales el moto g100 tiene un snapdragon 870 y el poco x3 gt tra el mediatek dimensiri 1100 procesadores que no te van a defraudar a la hora de jugar juegos con una gran exigencia gráfica así que crack les recomiendo estos dos equipos con un buen precio en este black friday ahora les pregunto a ustedes crack cuál de estos se comprarían yo los estaré leyendo y respondiéndoles y dándoles corazones a todos además también pueden opinar de cuál dispositivos debí incluir en este top y bueno tendón cracks este ha sido el vídeo de hoy si les gustó pueden dejar su gran like me ayudaría mucho a que más gente vea este vídeo y también no olviden compartirlo con todos sus amigos y familiares que desean comprar un buen teléfono y con buen y con buenos precios cracks no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos que voy a estar subiendo aquí en el canal así que sin más que decir nos vemos en la próxima